Hola que tal amigos se me venís una vez más al canal de CraftWare Tutoriales En esta ocasión vengo a hablarles sobre lo que es una aplicación para poder tomar lo que son capturas de pantalla Ya que por ciertos motivos u otro quizás no pueda tomarlas porque quizás las teclas del acceso a lo que son para tomar capturas de pantalla en tu terminal Se han dañado o simplemente no funcionan En este caso hay una aplicación que no pesa mucho, son como unos cuantos megas, no pasan de 10 Y vamos a ver que es muy fácil de utilizar Lo primero que vamos dirigiendo es a la Play Store ¿Qué hace esta aplicación? Bueno lo que hace esta aplicación es básicamente tomar capturas de pantalla Pues algo obvio y es muy fácil de utilizar ya que es... Ustedes verán la interfaz Se llama Screenshot y hay una infinidad de aplicaciones que hacen lo mismo Pero en este caso lo que les recomiendo es esta, Screenshot Le damos y la instalamos Luego de haberla instalado procede lo mismo de siempre con las demás aplicaciones Abrirla y otorgar los permisos Otorgar los permisos es algo muy sencillo Darle a permitir, permitir, permitir Y así sucesivamente Entonces luego para iniciar lo que son las capturas de pantalla Vamos a darle aquí a para el servicio Ya yo lo tenía iniciado Bueno para iniciar usted debe aparecer así Aquí vemos las configuraciones Yo lo dejo predeterminado que funciona bien así Entonces vamos a darle a iniciar captura de pantalla Tengo lo que es activar una superposición y le damos atrás Activar la superposición de pantalla En caso de que tengan problemas con eso En la descripción del vídeo Le voy a dejar un tutorial acerca de cómo resolver lo que es superposición de pantalla Bueno aquí ya vemos que apareció este icono Que es básicamente el que utilizaremos para tomar capturas de pantalla Nos vamos a cualquier lugar, a donde queramos Tomar la captura de pantalla Yo en este caso se la tomaré en el escritorio Ustedes pueden tomarla donde quieran Este es el símbolo Entonces damos clic en este símbolo Y vemos que automáticamente Debería de tomar una captura de pantalla En este caso no pasó nada Es un error muy sencillo de la aplicación Pero vamos a darle aquí encima Le dice parar Y vamos a abrir la aplicación nuevamente Vamos a screenshot Inicio Y vemos Ahí si tomo la captura de pantalla Aquí ya lo tenemos abierto Podemos ir a cualquier lugar Y tomar la captura de pantalla Yo en este caso estoy tomando el escritorio Pero podemos ir a cualquier lugar Y este símbolo que se quedará abierto Para cerrarlo simplemente hay que deslizarlo A donde está la X Aquí tenemos a Maluma Una captura de pantalla Wow Muy fácil, muy sencillo Además de que la calidad de las capturas Es muy, muy Vamos a decir Una calidad muy buena Aquí tenemos Miren podemos tomar la captura de pantalla Todo en cuanto queramos Bueno chicos Así ha sido el video Espero que les guste el video Hasta la próxima Bye bye